Desde la Agencia de Noticias del Ejército Nacional, este es el Balance Operacional de la Semana. Balance Operacional de la Semana Enmarcados en el Plan Ayacucho, iniciamos este recorrido operacional en el departamento del Meita, donde fue capturado el jefe de sicarios de la Segunda Marquetalia. Gracias a un importante trabajo coordinado del GAULA Militar Arial y Fiscalía General de la Nación y la Policía, se dio captura alias Marlon, jefe de sicarios del GAU Residual Segunda Marquetalia, quien tenía orden de captura por el delito de homicidio agravado, fabricación, porte y tráfico de armas de fuego. También reportamos la captura de alias Costeño Ovillazón, cabecilla de zona y coordinador de extorsiones del Clan del Golfo en Casanar y Meta. Alias Costeño hacía parte del cartel de los más buscados por la fuerza pública en estos dos departamentos y era señalado de otros delitos como homicidio, secuestro, concierto para delinquir, desplazamiento forzado y almacenamiento de armas. Y en Ocaña, norte de Santander, fue capturada alias Isabela del Grupo Armado Organizado ELN. Esta mujer tenía orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado y rebelión y estaría vinculada con el ELN. En desarrollo de operaciones militares en zona rural del Corregimiento del Bordo, en el municipio de Patía, Cauca, soldados del Batallón de Altamontaña Nº 4, a través de puestos de control, lograron la ubicación de una tonelada y media de clorhidrato de cocaína. En medio de operaciones militares de manera interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, se logró como resultado tres capturas en flagrancia y una muerte en desarrollo de operaciones militares contra el GAO Clan del Golfo, subestructura Edwin Román Velázquez Valle. Asimismo, se incautaron seis armas de fuego y 286 municiones. Y para finalizar, queremos resaltar que más de 60 comandos de las Fuerzas Especiales llegaron a Jamundí, Valle del Cauca. Continuando con las operaciones ofensivas para la seguridad de este municipio, la 3ª Brigada del Ejército Nacional recibió 60 comandos de las Fuerzas Especiales que entraron a reforzar la seguridad de la población y enfrentar el accionar delictivo de grupos al margen de la ley que delinquen en esta zona del departamento. Para más información, visita nuestras redes sociales arroba Ejército Nacional de Colombia con el numeral Contundencia Operacional y en nuestra página web Ejército Nacional Patria Honor Lealtad